Luego de que Estados Unidos anunciara el éxito en la prueba de un sistema para interceptar misiles, Corea del Norte advirtió que nadie puede detener su poder nuclear y que está preparado para lanzar misiles balísticos intercontinentales. En cualquier momento y lugar bajo las órdenes del comandante supremo Kim Jong-un, añadió que Estados Unidos debe saber que puede quedar reducido a cenizas con sus armas nucleares. 80 muertos y 350 heridos es el saldo preliminar de la explosión de un coche bomba ocurrido este miércoles en una zona diplomática de Kabul en Afganistán, en plena hora matutina de entrada de trabajadores, a sus centros laborales. El objetivo y la autoría del ataque se desconocen por el momento, pero se sabe que la mayoría de las víctimas eran civiles entre mujeres y niños. Varios bombardeos han lanzado las Fuerzas Armadas de Filipinas este miércoles contra zonas tomadas por yihadistas afines al Estado Islámico en la ciudad sureña de Marawi, donde se estima que unos 100 civiles podrían haber muerto tras 9 días de combates, con más de 100.000 personas evacuadas. Derrotar a los rebeldes que quedan es difícil, de acuerdo con las autoridades, porque al menos 2.000 civiles están atrapados en el fuego cruzado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el cambio climático es un invento de los chinos para desestabilizar la economía estadounidense. El empresario no simpatiza con las políticas que pretenden disminuir la emisión de contaminantes a nivel mundial y actualmente evalúa si Estados Unidos continúa en el Acuerdo de París, que lucha contra el cambio climático. El atentado con camión bomba que se perpetró este martes en una zona de Kabul que alberga embajadas y dejó 80 muertos, así como más de 300 heridos, fue condenado por varios países. Estados Unidos condenó el ataque atroz y ofreció su ayuda al gobierno afgano para llevar a sus autores ante la justicia. El Papa Francisco lo calificó como un acto brutal de violencia y ofreció su oración por la paz en el país. Afganistán lo calificó como un crimen en contra de la humanidad y México expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno afganos, así como a los familiares de las víctimas.